hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles ponemos un alfiler amigas en esta hora este tengo un trabajo que me lo quieren urgente y por eso no no este subí el no voy a dar explicaciones de este vestidito es un secamanos porque lo quieren rápido pero es medio punto es una una rueda y son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son 10 10 vueltas de medio punto que tiene que quedar extendido ya después se hace un trabajo aquí alrededor ya usted combinando los colores que usted quiera y aquí este se hace esta especie de trabajo vea son 1 2 3 4 entonces para el secamanos en nuestra clienta ella compró servilletas entonces para poder este trabajarlo tengo que cortarle las barbas porque si no le corto las barbas queda muy barrigón este la blusa de nuestro trabajo entonces tengo que cortarle las barbas y con una aguja vamos a ir banar para reducir aquí con y lo vamos a ir banar aunque es poquito y lo voy a ver si me ajusta este lo que es la falda de nuestro secamanos este es otro modelo tengo aparte otro modelo más que quiero mostrar pero voy a ver si me da tiempo porque tengo mucha acumulación de trabajo entonces para medirlo ponemos este la blusita entonces para que el plisado más o menos nos quede bien por ahí así entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a rematar entonces ahorita vamos a meter aquí esto vamos a tratar de acomodar muy bien entonces ahorita ya ya acomodamos ponemos un arfiler checando que acá nos quede bien para poder sostener entonces ya de aquí vamos a meter a la máquina vamos a tratar que esta punta nos quede aquí muy bien y vamos a coser aquí porque como éste está muy abierto a los puntos se puede detener el pizacostura vamos a estar checando le vamos a dar revés para que quede bien el remachado aquí se nos quiere atorar necesitamos desatorar muy bien entonces aquí ya está asegurada la falda y ya no hay ningún problema pues es algo muy sencillo ahorita lo que estoy enseñando amigas porque ahorita son las últimas que me llegaron que quisieran que quisieron que se lo hiciera rápido y este y de esta forma los deje y aquí este es su arito para colgarlos verdad pues es todo amigas espero que les haya gustado son ideas para que usted en sus manualidades este elaboren secamanos lo que hizo así la clienta largo para poder secar sus manos pues es todo muchas muchas gracias dale click en me gusta y suscríbete muchas gracias